Bueno, buen día a todos y a todas. Precisamente yo los hice venir porque el grado de preocupación me ha llegado a tal punto que quiero que se hagan carne ustedes lo que yo voy a decir hoy. Antes que todo, creo que nobleza obliga a agradecerle al pueblo de Salto que durante mi convalecencia, que aún no terminó, porque los puntos todavía los tengo, no me los han sacado, no sé cuándo me los van a sacar. Fueron numerosas las llamadas, un agradecimiento muy especial. Me han reconfortado y me han acompañado. A todos ustedes y a todo el pueblo de Salto, un agradecimiento muy especial. Yo haría primero dos o tres consideraciones que me parecen importantes y que ustedes son partícipes también. Recién estuve hablando con la comisaria Guadalupe, estuve hablando con el subcomisario Acevedo, estuve hablando, por supuesto, hablamos permanentemente con el secretario, el excomisario Birne, de mi preocupación. ¿Cuál es mi preocupación? Acá voy a hacer unas consideraciones que mañana van a salir algunas de las críticas de ellos, algunos a favor, algunos en contra, pero les voy a decir porque yo no me guardo muchas cosas. Tengo una gran preocupación con aquellas personas que hay que repatriar, o que van a venir repatriadas a Salto, o que piensan venir a Salto. Sobre todo aquellas personas que hace 17 años están recorriendo el mundo, algún mochilero, algún pícaro mochilero, que la madre lo quiere repatriar y viene de Ecuador. Si está en Ecuador, que se quede en Ecuador. Si está en Quito, que se quede en Quito. A lo mejor esto es sonófago. Es fascista, es derechista, es que... Pero es mi modo de pensar, yo no puedo. No creo ser nada de eso. Pero si viene gente como quiso venir uno de Brasil, estuvo seis meses en Brasil, fue a probar suerte en Brasil, y ahora quiere venir a Salto, que se quede en Brasil. Este que hace 17 meses que está recorriendo el mundo, o está recorriendo Latinoamérica, que está en Quito, y ahora hay que repatriarlo, y me lo quieren traer en taxi acá, que ya Mirna está en conocimiento, la doctora Rebotaro está en conocimiento, yo no estoy de acuerdo. Le digo a la madre que está tan preocupada, señora, yo no estoy de acuerdo. Señora, yo no estoy de acuerdo. Déjelo donde está, y que se haga cargo él. Si estuvo 17 meses afuera, ahora tiene que venir a Salto. Como es algún caso más de Ecuador, como es algún caso más de Brasil, como es algún caso más que intentó entrar clandestino a Salto, eso tiene que ser denunciado por el pueblo de Salto. Yo apelo a la solidaridad, porque esto lo arreglamos entre todos. Estamos jugando la final del mundo acá. Fíjense la cantidad de casos de Estados Unidos, la cantidad de casos de Italia, la cantidad de casos de España, por nombrar algo. Y fíjense también que ya tenemos tres casos en Colón, positivos los tres casos en Colón, dos casos que se activó el protocolo en roja, y nosotros la venimos llevando, la venimos cuerpeando. Pero que no me entre gente de afuera. ¿Qué me disculpen? ¿Qué me disculpen? Esa señora que yo sé que a partir de hoy no le voy a caer nada simpático, que por favor, que deje el chico donde está. Están en trámite para traerlo. Nosotros no tenemos que hacer cargos porque es hijo de Salto. Pero yo no estoy de acuerdo, señora. No estoy de acuerdo. ¿Qué desea donde está? ¿Qué desea donde está? Que no venga gente de afuera. Que no venga gente de afuera. Nosotros atendamos a nuestros abuelos, a nuestros mayores, y a la gente que está en Salto. Porque no podemos atender. Yo no puedo distraer a la doctora Rebotaro, no puedo distraer al doctor Poblitti, más que habiendo casos de dengue en pergamino, más activado de algún caso sospechoso también ahora en pergamino también. No puedo distraer a esa gente que está full trabajando en Salto, que está preparando algo paralelo al hospital o algo con 30 o 40 camas más para que podamos trabajar. Si esto explota o el pico viene dentro de 10 o 15 días, como dicen que va a venir, ojalá no sea así. Pero no estoy dispuesto a recibir gente de afuera. Obviamente acá hay una salvedad. Aquellos casos que fueron por Rotary, que están en Estados Unidos, que es loable lo que están haciendo y que nosotros conocemos a los familiares, por supuesto que sean bienvenidos. Pero los que se fueron y vienen ahora a Salto, que se arreglen afuera. Esta es mi manera de opinar. No digo que estés de acuerdo porque de acá en adelante va a saltar alguno que van a decir alguna barbaridad. Trato de proteger a los ciudadanos de Salto. Y en eso me va la vida. Y le va la vida a ustedes también, le va la vida a ustedes también. Y la denuncia le va la vida a ustedes también. La denuncia que a partir de mañana, cuando nosotros anunciamos en el día de hoy el uso de barbijo, tendrá que usar barbijo todo el mundo. Por ejemplo, tendrá que hacer, no voy a tirar con doble intención, tendrá que usar las roticerías, fundamentalmente la fiambrería, que expenden fiambre y están los que expenden fiambre en ese momento, están cortando el fiambre y están respirando arriba el fiambre. Esa gente está equivocada, esa gente tiene que estar a ustedes. Yo voy a ir también, yo voy a salir de negocio por negocio y vecino por vecino de Salto a partir que nosotros leamos un decreto en el cual establecemos el uso de barbijo obligatorio. El que conteste mal, contestará mal una vez, contestará mal otra vez. Sobre todo los negocios, aquellos negocios de limpieza, aquellos negocios que venden, esto es problema de nosotros, nosotros lo tenemos que controlar. Si ellos no se hacen cargo y no son solidarios con todos nosotros, nosotros tenemos que hacernos cargo de ellos y en eso nos va la vida, aunque parezca mentira. Yo no me quiero emocionar, pero nos va la vida, nos va la vida. Y en las entradas lo mismo, le decía a su comisario Acevedo y le decía también a la comisaria Guadalupe. Tenemos que controlar y el que no esté de acuerdo, que se vaya el pueblo. Porque ahora se entró, teniendo ya la situación de Colón, teniendo la situación de Roja y que nosotros venimos de un lado para otro, pero venimos medianamente normal, cuando me entre una trompada me entran 10. Así que hasta que me entre la primera trompada, ojalá no entre nunca. Pero nosotros vamos a jugar este partido, lo vamos a jugar a fondo. Y quien les hable en este momento, sin tener todavía el alta de mi operación, está jugando a fondo. Entonces el pueblo me tiene que acompañar. ¿Cómo me tiene que acompañar el pueblo? Ponete barbijo en la calle, ponete barbijo, ponete barbijo. Ah, usted no le compro más porque no pone barbijo. Sobre todo la fiambrería, sobre todo las carnicerías, sobre todo las verdulerías. Sobre todo las verdulerías. Y que no se me vaya la lengua, me quedo por ahí nomás. Bueno, aquel roticero de, me refiero a aquel fiambrero que es concejal y que dice a todo que no, y que dice a todo que no, que ya está controlado también. Tendrá que usar barbijo en su fiambrería, si es todo o no, para todo, dígale a no al coronavirus, señor concejal, dígale que no al coronavirus. Póngase barbijo. Esto está claro. Esto no hay ni hijo ni entenado ni persecución a nadie. Pero esto está claro. Hay un tema que me resulta espinoso, pero va a ser así porque la situación económica de la municipalidad, con una recaudación del 20% de la tasa de 20, 30%, no sé, a esta altura del partido, de la boleta rosa que todos pagamos, y una tasa de revial que esperemos que mejore, apelamos a la solidaridad que siempre la tuvieron y siempre le han puesto el hombro de los productores agropecuarios. Ojalá la cosecha siga en un estado normal, como dicen muchos, como hasta ahora. El tiempo hoy no acompañó. Pero apelamos a ellos que paguen las tasas que corresponden, porque sin las tasas que corresponden nos pasa lo que nos pasa ahora. Vamos a postergar, en pos de pagar los sueldos municipales, vamos a postergar el pago a proveedores. El pago a proveedores lo vamos a postergar hasta después que paguemos los sueldos municipales, que yo creo que los empleados municipales, por eso cité a lo que son la columna vertebral de la municipalidad, que son seguridad, inspectores municipales, monitoreo, etc., etc., a todos los que están en la trinchera, por supuesto a la Fuerza de Seguridad, ni hablar, ni hablar a la Fuerza de Seguridad, que muchos le estamos debiendo. Que tendrán que pedirles el máximo esfuerzo y que trabajemos todos en conjunto. Que yo así lo voy a hacer, yo voy a salir a la calle, voy a salir a ver la fiambrería, sobre todo la fiambrería. A partir de mañana, cuando nosotros leamos este decreto, tendremos que salir a la fiambrería. Y vamos a salir a la fiambrería, acompañado por el comisario, por el secretario de Seguridad, vamos a salir a ver qué es lo que pasa y qué es lo que tienen que hacer. Con muy buena educación lo vamos a hacer. Y una segunda vez iremos y una tercera vez le aplicaremos lo que le tenemos que aplicar. Hay determinados rubros que a partir del día de hoy, y lo que lea nuestro secretario de Gobierno, que se van a flexibilizar, porque así lo indicó nuestro presidente. Y vamos a hacer lo que diga nuestro presidente, y vamos a hacer lo que diga nuestro gobernador, que estamos esperando de él, fundamentalmente estamos esperando de él la charla que merecemos tener, porque no son los mismos, lo mismo, los municipios del conurbano, que los municipios de la provincia interior. Esto lo tenemos que ver y lo tenemos que analizar. Yo estoy de acuerdo con alguna flexibilización de algunos rubros, y con otros no estoy de acuerdo. Que me disculpe muchísimo aquellos comercios, algunos van a mandar una carta en el día de hoy, pero vamos a hacer lo que nos diga nuestro presidente. Que muy puesta la camiseta de Argentina tiene, y muy puesta la camiseta de todo lo que se tiene que hacer tiene. Escúchenlo, véan lo que dicen, y en eso tenemos cosas para hacer y cosas que no tengo que hacer. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. Primero ahí lo estoy viendo al director Vera, director de deportes. Sobre deportes, aquellos que llaman y que se ponen ya pesados con el aprete y que llaman y llaman y llaman, no hay nada de deporte todavía dado. Lo único que dijo el presidente, que aquel que tenga, que quiera salir a caminar, tiene el radio de cinco cuadras. Eso lo habrá dicho para Capital Federal y para el conurbano, pero acá en Salto no existe. Veremos lo que dice. Cuando diga el gobernador que vuelva a repetir una charla telefónica, yo le voy a plantear esto y veremos lo que hacemos o lo que no hacemos. Hasta ahora la venimos llevando, no me quiero flexibilizar demasiado porque me parece que flexibilizando demasiado voy a tener problemas, voy a tener problemas. Entonces estoy actuando de la manera que tengo que actuar, protegiendo, incluso me protujo yo también, también protegiendo a nuestros mayores. ¿Qué son nuestros mayores? Los de 60, 65 años en adelante, que son los que estamos en situación de riesgo. Así que esto me parece que es importante. Y ya me olvidé por dónde venía, porque por acá. Yo ahora voy a leer, voy a hacerle leer a nuestro secretario de Gobierno, el decreto que hicimos. Por supuesto, a partir de hoy, que esto me parece importante, vamos a checar la banda horaria. Los comercios van a cerrar a partir de las 5 de la tarde. Van a abrir a las 7 de la tarde y van a cerrar a las 5 de la tarde. Para que nuestros inspectores y para que nuestras custodias del pueblo puedan trabajar más cómodamente, sobre todo en las entradas. Me refiero a esto a las entradas que es un sacrificio enorme que están haciendo con muy poca policía. Precisamente, no fuimos de los más beneficiados en el gobierno anterior. No vale la pena decirlo, pero la policía que tiene Recife, la policía que tiene Roja, no es la misma policía que tenemos nosotros, que tenemos mucho menos. Con eso y con los inspectores, estamos peleándole a este demonio de coronavirus. Así que con esto tenemos que trabajar. Yo le voy a pasar primero que lea nuestro secretario de Gobierno. Otra cosa que tenemos que controlar, antes de que me olvide, esto lo vamos a hacer, el control de precios. Hay comercios, verdulería ni hablar, verdulería ni hablar. Puedo nombrar alguna verdulería en particular que tienen una ambición desmedida y están esquilmando al pueblo desmedidamente. Hay algunas verdulerías que da pena verlo, da pena verlo lo que cobra. Señora, señora vecina, no compren esas verdulerías, no compren esos supermercados, no compren absolutamente nada en ninguno de esos lados, compren los lugares que están realmente acorde a las circunstancias actuales. Que los supermercados, los supermercados, los señores chinos, que no tengo nada que decir, que trabajen pero que cobren lo que tengan que cobrar, que no cobren de más. La verdulería es un escándalo. Bueno, soy testigo, soy testigo. No sé. Bueno, comienzo con el decreto a nivel local que se firmó hoy a la mañana y que tiene que ver con lo que decía el Intendente, ya adelantaba el cierre de los comercios a las 17 horas y lo que tiene que ver con el uso obligatorio de las mascarillas o las máscaras. Bueno, el decreto dice, visto la declaración de pandemia otorgada por la Organización Mundial de la Salud en relación al coronavirus y a las medidas en materia sanitaria adoptadas por el Gobierno Nacional y el Decreto Provincial 132.2020, y considerando que el COVID-19 produce enfermedades respiratorias, conociéndose que la principal vía de contagio es de persona a persona. Que su rápida propagación supone riesgo para la salud pública y exige una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación del contagio. Que las constantes medidas preventivas relacionadas con el coronavirus adoptadas por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales están orientadas a mitigar su propagación y a su impacto sanitario para proteger la salud de los habitantes del suelo nacional. Que en el ámbito municipal, la ordenanza número 36.2020 promulgada por este Departamento Ejecutivo con fecha 12 de marzo de 2020 creó el programa de prevención de enfermedades virales en el Partido de Salto. Que sin perjuicio de ello y con el fin de reforzar la red de vigilancia en todo el sistema de salud público en el territorio del Partido de Salto y en concordancia con la dispuesta por los gobiernos nacional y provincial en fecha 13 de marzo de corriente, este Departamento Ejecutivo dictó el decreto número 515.2020 que dispuso, entre otras medidas adherir en todos sus términos al decreto 260 del Gobierno Nacional y al decreto 132.2020 y resoluciones 393 y 394 dispuesta por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires declarando un estado de emergencia sanitaria al Partido de Salto por el término de 30 días a partir de la fecha del mencionado decreto. Que asimismo el Gobierno Nacional con fecha 11 de abril dictó el decreto de iniciación de urgencia número 355.2020 que dispuso la prórroga hasta el día 26 de abril inclusive la vigencia del decreto 3.25.2020 con las modificaciones previstas en el artículo 2 de este último. Que a su vez, mediante la decisión administrativa número 490 de 2020 de fecha también 11 de abril de 2020 emitida por el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de la Salud Pública de Importancia Internacional, dispuso la incorporación de otras actividades y servicios con carácter esenciales con el fin de facilitar el desarrollo de dichas actividades o servicios, así como el mejoramiento de la situación de las personas con discapacidades que requieren también medidas especiales. Que en este marco y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, corresponde establecer el uso obligatorio de barbijo y o mascarilla, y o protector facial, y o tapabocas y nariz que las autoridades sanitarias aconsejan usar para atenuar la propagación del COVID-19 para todos los ciudadanos y ciudadanas del Partido de Salto. Que el sostenimiento del ornato y la salubridad pública del éxito municipal se erigen como una de las principales facultades del régimen municipal conforme a lo prescripto por el artículo 192, inciso IV de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Que en tal sentido, se estima pertinente la adopción de medidas en todas las instituciones públicas y privadas o negocios, así como aquellas personas que transitan nuestras calles y que desarrollen sus actividades en el territorio del Partido de Salto, donde otras medidas de distanciamiento social también sean difíciles de mantener como supermercados, farmacias, bancos, oficinas municipales o similares, destinadas a prevenir la diseminación del COVID-19 y otras infecciones respiratorias. Que las medidas de prevención que se propician tienen por objeto reducir la circulación del virus a fin de resguardar la salud de la población de Salto. Bueno, que las mismas son tomadas en virtud de las competencias conferidas a este Departamento Ejecutivo, en virtud de lo consagrado en los artículos 36, inciso 8, 192, inciso 4 y 6 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El artículo 108, todo esto de forma. Así que bueno, el Intendente, en uso de esas facultades, decreta. A referéndole a disposición que manda el donable Consejo Liberante, adherir al decreto de necesidad de urgencia número 355 de 2020, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que dispuso la prórroga hasta el día 26, inclusive, la vigencia del decreto 325 de 2020, con las modificaciones previstas en el artículo segundo de este último. Artículo segundo, a referéndole a disposición que manda el donable del Consejo Liberante, también adherir a la decisión administrativa número 490 de 2020, que emite el Jefe de Gabinete ampliando las actividades que ahora vamos a pasar a leer. Artículo tercero, a referéndole a disposición que manda el donable del Consejo Liberante, establecer el uso obligatorio de barbijo y o mascarilla, y o protector facial, y o tapabocas y nariz, que las autoridades sanitarias aconsejen usar para atenuar la propagación del COVID-19 para todos los ciudadanos y ciudadanas del Partido de Salto, y sin perjuicio de la adopción de las medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades sanitarias, las que serán objeto de riguroso control. Artículo cuarto, disponer que los titulares del servicio de reparto a domicilio, delivery, del Partido de Salto, deberán limpiar y desinfectar frecuentemente los recipientes donde transportan mercaderías conforme a las recomendaciones que realizan las autoridades sanitarias. Acá me detengo un segundo y le hago un comentario, con esto se refiere este artículo a que todos los delivery que tenemos acá en nuestra ciudad y van a empezar a transportar mercadería independientemente de la gastronómica, otro tipo de mercadería, tienen que limpiar permanentemente esos recipientes, desinfectándolos con lo que la autoridad sanitaria recomiende, que va a ser seguramente el uso de lavandina, el uso de alcohol, para mantenerlos desinfectados y limpios. Artículo quinto, disponer el horario de funcionamiento de la totalidad de los comercios del Partido de Salto, en el horario comprendido entre las 7 y 17 horas, quedando exceptuadas las farmacias, estaciones de servicio y exclusivamente con servicio de reparto a domicilio, los restaurantes, locales de comidas preparadas y gastronómicos, con sujeción al protocolo específico establecido por la autoridad sanitaria. Las sanciones que pudieran derivarse del incumplimiento de lo dispuesto por el presente, serán aplicadas por la justicia de falta municipal. Y el artículo séptimo es de forma. Un repaso, que me parece que es importante. El horario de cierre está bien especificado, de 7 a 17. El uso de barbijos, voy a ser reiterativo, para todos, para todas y para todos los comercios, fundamental. Y acá algo que he anotado que es un resumen. Se adicionan los siguientes rubros habilitados para prestar servicio. Gomerías, talleres de mantenimiento y reparación de automotores, bicicletas y motocicletas. Podrán circular aquellas personas con discapacidad y trastornos del espectro autista para realizar breves salidas junto con un familiar o acompañante terapéutico. Prestaciones profesionales a domicilio, destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo del espectro autista. Pondré un ejemplo kinesiólogo. Los bancos prestarán sus servicios mediante sistema de turnos previamente establecidos. Por otro lado, los rubros que mencionaremos a continuación, podrán retomar su actividad mediante el servicio de delivery, sin atención al público. Liberías, casa de ventos de insumos informáticos, casa de ventos de electrodomésticos, casa de ventas de repuestos automotor, bicicletas y motocicletas y aseguradoras. ¿Por qué digo aseguradoras? Porque hay mucho que se le está venciendo el seguro. Y antes de circularse un seguro sin seguro, que por favor trabajen a puerta cerrada, pero que las aseguradoras por favor trabajen. Con respecto a acá, esto dice, es una opinión personal, algunos serán con delivery, otros serán sin delivery. Esto corre por cuenta mía, porque es imposible, imposible, a lo mejor que una librería, a lo mejor hay una venta de otra cosa que estoy mirando acá, se trabaja con repuestos, un repuesto no puede trabajar con delivery. Eso podrá ser en Buenos Aires, no sé a dónde, pero acá no puede. Entonces trabajemos, flexibilicemos eso. Y no sé, acá hay varias cosas más, pero bueno, lo dejo para otro momento. ¿Qué tal? Buenos días. No, en relación al uso del barbijo, que hace mención el señor Intendente, no solamente el propietario del lugar o el que atiende tiene que tomar las medidas de higiene, sino que él también tiene que hacer lo propio con el cliente. Esto vale decir que tiene la facultad para obligarlo al cliente que va a hacer la compra, que también vaya con barbijo. Como también le puedo decir que si no tiene barbijo no lo va a atender, porque él también tiene que cuidar su salud. Eso por un lado. Por otro lado, todos los vehículos que requieran de control bromatológico, inexorablemente lo va a tener que hacer por la avenida Hipólito-Ligoyen y la ruta 191. La directiva ya se la impartimos a las fuerzas policiales, que todo aquel que lo ingrese por la avenida Antártida tendrá que volver y ingresar por un solo lugar. El control se va a hacer en el mismo operativo o bien en su asiento físico, que es la dirección de bromatología al lado del Corralón. Otra cosa, eviten los comercios, básicamente, la llegada de viajantes, las llegadas de personas de otras ciudades que no sean necesarias que estén en esta ciudad. Porque para hacer la compra la pueden hacer online, la pueden hacer por mail o por otro sistema. Porque en eso también vamos a ser estrictos y los vamos a hacer volver. Como ya ha sucedido en algunos operativos, han venido viajantes de ciertos mayoristas, algunos con el permiso, otros sin el permiso, se han tenido que volver porque no los hemos autorizado. Y por otro lado también lo que quiero decir es, el horario tope es a las 17 horas, bueno, a las 17 horas no tiene que haber ningún tipo de movimiento comercial en la ciudad. ¿Por qué lo estoy aclarando? Porque hemos contatado que a las 7 de la tarde o 8 de la tarde hay camiones bajando mercadería en los comercios. Ese camión, en el momento que se contacta, se lo va a hacer esperar en una estación de servicio donde lo considere necesario fuera de la ciudad, hasta el otro día de la mañana que se habilite el horario comercial. Porque, repito, hemos tenido que mandar a los inspectores de tránsito a lugares o a comercios donde tienen los... Bueno, perfecto. El comerciante tendrá que comunicarse con el proveedor para que todo el movimiento que tenga que hacer de mercadería, lo haga desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde toca la sirena y el comercio tiene que estar cerrado y la fuerza pública se va a encargar de controlarlo. Eso es todo lo que tengo para decir. Vuelvo a repetir, ya fui reiterativo varias veces, pero vuelvo a ser reiterativo. Esto es... Yo pido a los habitantes de nuestro pueblo que siempre nos han acompañado que sean celosos custodios de nuestro pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que controlen junto con nosotros, que nos ayuden a controlar, porque nuestra superestructura municipal, o nuestra superestructura, no, nuestra estructura municipal, no es lo suficiente para poder controlar un pueblo de 35 o 40 mil habitantes. Y, por supuesto, los comercios, vuelvo a repetir, que se pongan barbijo. Tengo que volver a repetir, barbijo para todo el mundo, barbijo para todo el mundo. Si hay alguna pregunta para hacer, vuelvo a repetir con la gente de afuera, esto me lo decía recién Camilo, esto no va para los rotarianos que están volviendo, pero sí va para aquellos que quieren venir a Salto. Son hijos de Salto, va a haber que recibirlo, pero se van a tener que amoldar a la situación de nuestro pueblo. Si no vienen, mejor que no vengan, para aquellos que están haciendo trámite para que vengan a Salto. El comerciante tiene la obligación cuando tiene el público de tomar las medidas de bioseguridad, bien. Pero también está en juego su salud, entonces él, como propietario de comercio de su espacio físico, tiene la obligación de decir al cliente, si no tenés barbijo, no te atiendo. Porque no pensemos solamente en la salud de los que van a comprar, con las medidas de higiene, sino en la salud del dueño del lugar. Pedirle que esto lo vuelvan a repetir, ustedes lo hacen muy bien, que lo vuelvan a repetir en el día de hoy, continuamente repitan esto, el uso del barbijo, continuamente. A ver qué aceptación tenemos y a ver cómo nos responde el pueblo de Salto, que siempre nos ha respondido. Yo no me puedo quejar, pero aparentemente no toman algunos de ellos, no toman todavía que le caiga la ficha, que la situación es mala. La situación la vamos llevando, pero la situación diría que es pésima. Cualquiera que escucho, cualquiera que estamos viendo, la situación no es buena. Hagámoslo entre todo esto. Eso que lo hacemos juntos, Salto lo hacemos juntos. Lo hacemos entre todos, por favor. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.